¡Hola familia! ¿Cuáles son las tendencias en cocinas en este año 2022? En el programa de hoy vamos a descubrirlo. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Oye, y quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así, tengo que darte la enhorabuena porque creo que estás en el canal adecuado. Te recomiendo también que te pases por nuestra página web y nuestra cuenta de Instagram, donde encontrarás imágenes en alta calidad. Pero si con todo el contenido que puedes ver en nuestras redes sociales no consigues hacer esa cocina que te gusta, que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos ayudarte. Te he dejado en el primer comentario toda la información y en esta tarjeta de aquí arriba te lo explico perfectamente en un vídeo. Bueno, y en este programa hablaremos sobre las cinco tendencias que estamos viendo, que vienen pisando muy fuerte en el mundo del diseño de las cocinas para este año 2022. ¿Quieres saber cuáles son? ¡No te vayas porque empezamos! Cada vez vemos más cocinas abiertas al salón y para poder combinar ambas estancias los acabados claros en cocina son todo un acierto. Y si hablamos de cocinas abiertas, ¿no creéis que el diseño queda mucho mejor sin azulejos? Sin duda, una tendencia muy clara en este 2022 son las cocinas sin azulejos con todo el frente en el mismo material que la antimera o en acabados madera. Algo que estamos viendo mucho en este 2022 son los diseños de cocina con isla y es que realmente si tienes espacio es todo un acierto diseñar tu cocina con una isla para poder dar servicio y tener un lugar donde colocar una bonita barra. Y otra cosa que estamos viendo que es tendencia total en este año 2022 sin duda son las placas de inducción con el extractor incorporado. También hemos visto extractores que están justo detrás de la placa de inducción y algo que yo creo que nunca se pasará de moda son las campanas que están instaladas en el techo. Y si tu cocina es abierta al salón y tienes una isla, estos modelos de campana pueden ser una muy buena solución para que los humos no se traspasen al resto de la vivienda. En cuanto a organización en la cocina, el mueble persiana puede ser tu gran aliado. Recuerda que lo puedes elegir en diferentes tonos con lo cual te resultará muy sencillo integrarlo con el diseño de tu cocina. Y es que ya son muchas las cocinas donde encontramos este tipo de muebles por su comodidad y porque nos permiten tener todo perfectamente guardado. Y hablando de comodidad, no nos cansaremos de repetirlo. No sé en cuántos programas lo he llegado a decir. Si puedes, coloca cajones interiores en tu cocina. Además de ser una tendencia clara para este año 2022, son realmente cómodos porque te permiten llegar hasta el fondo y esto te ayudará a tener todo mucho mejor organizado. Y por último, si hablamos de tendencias en el diseño de cocinas, estamos obligados a hablar de la torre de lavadora y secadora. Dos electrodomésticos que todos nos gustaría tenerlos a mano. Por eso, colocar esta torre de lavadora y secadora es como crear una mini lavandería en nuestra casa. Y además, podemos si queremos ocultarlos. Y es que es una solución perfecta si ya no tenemos más espacio en nuestra vivienda. ¿Qué te han parecido estas tendencias? Espero que todas estas ideas te hayan servido para inspirarte y ayudarte en el diseño de tu cocina. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!